En el día de la fecha estamos haciendo una exhibición de karate, se llama Encuentro de Karate justamente, pero más que nadie esencialmente es un homenaje póstumo al sensei Elio Alcide Aria, que cumpliría en este mes de agosto 50 años con el karate en Formosa. También hemos aprovechado la ocasión de recordar no solo a Elio Aria, sino también a su esposa Sara Elena Gómez, que ella es la primer mujer presidente de la Federación Formoseña de Karate que está aquí, que también cumple 50 años con el karate formoseño. La verdad que han formado y siguen formando, ella con la nieta que le ha dejado el legado, el abuelo que hace poquito, hace menos de un mes nos ha dejado, siguen nutriendo tanto a niños, a jóvenes, adultos, con esta disciplina que tiene dos evaluantes principales, la constancia y la disciplina. Estamos viendo en este momento la exhibición donde no solo acompañan los familiares, los amigos, sino también los sensei y sus escuelas, que nos dan este valor agregado donde el municipio, lo reconoce porque desde que comenzó la gestión del ingeniero Jorge Jofré, han colaborado enormemente en todo y cada uno de los aspectos del barrio de la gestión.